este paciente es aquí don julio por favor una silla por ahí que le ponga una silla ahí la vamos a poner para que se mire su casa mire pues usted es don julio colorado y él se llama verde 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 no se llama pero así así lo conoce la gente no sé por qué le ponen verde pero la otra se llama celeste allá o sea tenemos varios nombres de colores aquí y tome asiento pues no hay un banquito por ahí no hay un banquito por ahí para poder sentar a nivel de él bueno pues vamos a platicar aquí vamos a echar el chisme don julio en surco de aquí para allá para que se puedan ver ustedes también porque este ya es ya es todo para todo público bueno pues este proyecto lo hicimos entre mucha gente nos incluimos nosotros porque fuimos parte del proceso aunque la mayoría de las personas fueron parte del apoyo digamos económico entonces don julio ahorita en este vídeo en este momento se va a decidir qué fecha se va a hacer la inauguración mire pues sí vamos a ver qué compromiso tenemos para para mañana hay compromiso ya para el pasado mañana hay compromiso ya don julio ya para para después de pasado mañana también hay compromiso ya están comprometidos los días porque ya está llena entonces el compromiso puede quedar para un día viernes más que todo lo podemos poner un día jueves don julio también sábado lo dejamos para un sábado confirmado este sábado que viene don julio nosotros un día antes si es necesario vamos a venir a dejar todas las cosas aquí que vamos a usar para cocinar o todo yo no sé o lo vamos a dejar comprado de una vez y así para avisarle yo para decir cómo hablar 세계 que llegaron a hacer ¿cuántos conocidos tiene usted? ah varios más o menos cuantos Mima que queda al terreno para allá ah ya ya son varias ¿como cuánto cree usted? sí ¿como cuántos? ay no más o menos a aquella vez le dije a un don que que me dijo el que vino un pastelero y que yo dijo, él le pidió unos pasteles a uno que cargaba una caja, entonces él le pidió cuatro pasteles de esos tostados y entonces él los deshizo bien en sus manos, entonces me dijo él, esto me lo va a tirar por la cara, me dijo el don y entonces contaron uno, dos, tres, los tiré aquí por la cara, y a él le quedó pegado, que los pasteles todos deshechos entonces él se corrió así, cuando ya el monte estaba al piñal, se fue a tirar así con la canilla así montada con esta y con la mano así, acá, ah bueno, sí, entonces él se levantó, él aplaudió la mano, aplaudió, ah porque yo le hice como él me dijo, ah bueno, sí, está bueno don Julio, y allí salí en el libro, yo un día domingo salí, ah sí dijo él también habló ahí, ah bueno, yo había tenido treinta novias, ah, usted, usted había tenido treinta novias, ajá apuchica, o sea que, es el maestro de maestros, hay que pedir consejos, y se pelearon por él dijo, se pelearon por usted, las mujeres y se pelearon por ustedes, sí, una vez dice que se pelearon aquí con una idea del puentecito, pero yo no me di cuenta de que si yo cuenta que el hermano es la dueña de aquí, dice que dejaron ella el pelo a la bota, dice ay no, o sea que, entonces la mamá se presentó, ustedes están peleando, con Julio, dice chiquita, era popular don Julio, sí, 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 y qué pasa por la marimba, ah por la marimba, o sea que usted era marimbero de hueco colorado, de primera, eso pasa por la marimba, marimbero de primera, de primera, de violonista también de primera, también, y fue a poner el violón aquí así, eso, ay dale consejo a los chicos de aquí, está bueno, ah, vaya, don Julio, ahorita la pregunta es, ¿qué? ¿cuánta gente va a invitar usted a la fiesta? ¿cuánta gente? ¿cuántas personas? que usted conoce, lo que pasa es que nosotros queremos saber, para saber cuánta comida vamos a hacer, cuánto de comida don Julio, ah, ahí son ustedes los que mandan, por ejemplo, van a invitar a unas 5 personas, o 10, o 15, no sé cuánto, 20 o, ¿no es 20? sí, vamos a tener en cuenta eso, para que la comida no nos vaya a hacer falta, nosotros vamos a prepararnos para un poquito más, verdad, porque siempre van a venir niños, no imagino yo, ah, entonces vamos a prepararnos con un platito para el niño, que le hagan las colochas también, ah, que le hagan las colochas también, ah, que le hagan las colochas, las colochas de las cocineras, ah, sí, sí, unas torteando, otras haciendo la comida, entonces vamos a dejar este ya confirmada la fecha para los muchachos que vengan también aquí vamos a hacer el bailón pero usted tiene que bailar también si usted baila las patojas bailan si usted baila las patojas bailan entonces si las chicas ya están listas para bailar los hombres también están listos para bailar para bailar con hombres ahí tenemos lista ya la canción de la brujita porque no la sabes que somos ni se la sabían o si no la gasolina bueno pues entonces don julio ahorita por ahorita pues ya nos vamos a tener que ir a lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comprarle su almuerzo para que usted coma antes de que nosotros nos vayamos ya son las 12 todavía no ya más más de las 12 bueno vamos a ir a conseguir una comidita ahí cachilla porfa solo almuerzo o también le traigo cena traigamos la cena de una vez para que le vamos a traer el pollo aguanta para la cena va el pollo dorado eso aguanta va sí porque lo que no aguanta son las comidas así hechas va así exactamente pero si hay caldo le puedo traer su caldito para que se lo coma ahorita con que encontré dos porciones tranquilito para él y nosotros nos seguiríamos vamos a seguir en un ratito muchachas vamos a seguir un ratito ahorita vamos a ver que más le podemos tallar ahí a la casa en lo que cachilla regresa y vamos a seguir ahí cuando él ya esté comiendo ahorita sí ahí está Don Julio se va a echar una a su comidita y como se pudieron dar cuenta anteriormente pues este ah ahí estamos este con Don Perro que es el el acompañante de Don Julio este en un ratito va a venir Don Julio aquí a echarse su comidita ya está lavando las manos ah si va si porque estaba jugando con el perro ya se lavó voy a avisar al tribo ya de aquel lado mañana después de que te rega el chaval ya sábado ajá vengase va a ir a almorzar vengase vengase va a ir a almorzar vengas 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 mira pues no ¿verde? guapo para ella así es para ese día tiene que estar mire Don Julio al 100 porque las patojas van a estar mire al 100 también lo último va lo último modelo va cero kilómetros ajá si pues bueno pues ahí tenemos por último muchas ah si si hay que ahí hay que hagan el compañía pero así retiradito para que necesita tan solo está bien muy bien lo último que nos quedaba hacer era limpiar esta área este que está está muy alto verdad mawich si está bastante está muy alto entonces lo que va a hacer es que el agua pues quiera ir y regresar entonces ahí para que el agua rodee sin ningún problema y creo que sería lo último más que todo ahí hay un rastrillo mira por si alguien los necesita o si alguien quiere sosténganme la cámara a lo mejor lo será este ahí está ahí está les voy a echar la pala permítame ay yo la agarre ah que es eso? lo tranquilo que van a quedar los de una vez para ver no la mano no me da miedo que es? la mano no me da miedo la mano no da miedo no ay yo lo tiraste no tenía nada bien tenía algo es que me lo quería dar en la mano es que me lo quería dar en la mano como que no ah es que me lo que se quede porque entonces estos ya son los últimos toques finales y se les está dando a la casita de don Julio va que si? si ya si ya los toques tenemos ya a los chicos entonces bueno ay no se que decir de que quieren hablar? de que hablamos Dios eh? de que hablamos? a ver algún chisme por ahí? no sé hablen de de stay my weeks ooooh 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 yo? como el tema? que no se? 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 si lo sabe Dios que lo sepa el mundo como se conocieron? como se conocieron? como se conocieron? en primera este como se conocieron? quien quieres hacer en la cámara? no mejor así voy a quedar no ese día este el primer día que yo iba a ir a trabajar como se conocieron? anteriormente el llego a la casa de la darlin y ella estaba ahí y ahí lo conocí o sea que cuando lo vio dijo este me gusta o no se este es mi macho o más despuesito cuanta vez? porque ella dijo pregunte para hacer si cuanta vez han salido? y nosotros como me gustan preguntar cada vez en este ahora si me respondan ah pues no les podría decir porque no me acuerdo ya que han salido varias veces y si no se acuerdan no pasó ah no o sea yo normal todo tranquilo cuando el normal lo viva ajá yo le dije ah él es compañero de trabajo está bien me cayó bien nada más ah esto creo que tiene basura si si ahora mawich no se que quiere agregar acá la te quitamos ahora mawich no se que que quisiera agregar acá claro cuéntanos mawich pero que quieren saber exactamente miren cuándo fue el primer beso? ay no no ha habido todavía no ha habido beso no no porque no como dijo solo pregunte y yo digo ajá todavía no ha habido pero que no lleve basura que no lleve basura sin el lugar sin nada ma ahí no me duele no me duele que más? alguna otra pregunta pregunte pregunte en donde fue el primer beso? no ha habido beso no ha habido beso es un cien pies grande vamos a ver ay ya lo mató un cien pies ya lo mató ya lo mató miren la gallina ciega pues cuántos días se acabaron todas las preguntas ahora ya no hay posibilidades de fijar una relación pues si usted que bonito se ver ahí tienen planes serios de casarse pasando la boda? unos gustos de padrinos van a tener hijos? no pregunte siempre vaya sin tanto así de nada va eso ya es privado ajá le gusta o no le gusta? ay que respondo mira pues eso no es privado ajá porque yo le puedo empezar a hacer eso si le gusta o no le gusta a Cachilla si le gusta o no le gusta aparte es gustar cualquier cosa nos puede gustar es como un comentario nada más ajá ah pues te espero eso lo ama degustar cualquier cosa nos gusta cabal degustar para que tenga un peroncito ahí es de si no para que eso no lo voy a hacer caso con las tías que lo vaya planeando pues si mucho ay no que? pregunte dígame ya pasó todo pregunte dígan que calor este ya dirá que vamos a continuar ya que se le otorga ahhh entonces si vamos a vamos a te gusta si la cereza te gusta si la cereza te gusta si si me gusta ya ves porque será que porque las mujeres nos llevan si porque esas mujeres raras a ella no este a ella no sin miedo dijeron para ellos sin miedo eso me llega me llega y ahora este ustedes como de cajadita no porque yo no no y eso que tiene acá cuando la ha cruzado se sienta cuando como se llama se sienta como te dijera lleva comprometido mejor no dice nada porque acá no yo me acabo sin comentarios cuidado si no si hemos salido hemos salido si hemos salido bastantes veces sale aquí cajilla voy esas preguntas que me gustan pero estamos hablando una comunicación tranquila estamos chupadas tranquilo vamos a continuar todo eso mira al rato como que lo mismo va a aburrir mire don Julio le gusta como quedó ah si excelente excelente verdad mire don Julio esta área usted le va a servir por si se quiere bañar o algo así ya o por si se quiere lavar los pies si el lado de los pies aquí no se va a manchar del lodo no y ya se va tranquilo para adentro si entonces aquí seleccionamos todas las piedras ajá si se ve bonito como que ve se ve diferente se ve diferente viera no digo que aquí ya está listo para usarse ya ya la pila ya quedó ya ya entonces lo que nos falta es traer un poquito de arena porque ya no hay ajá no sale no sale vamos a ver mira por ahí bien bien sale bien es que se da un poquito para acá si pues no hombre con que la levanten un poco si lo hacemos más para acá se va a caer porque ya está en la orilla si se da cuenta ve entonces lo que vamos a hacer aquí es que aquí vamos a echar cemento mira ve para que el agua nunca entre para allá oh si si pero vamos a traer arena en estos días para el mero día de la fiesta si para el mero día de la fiesta vamos a traer arena también entonces si vamos a dejar este trabajo ya por terminado eso creo yo que quedó lo más completo la casa o que más falta si no pero si está bien que alguien va a piñar lo que cree que falta a veces está listo todo ya 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 está todo adentro ya ya está todo ya está complejito pues gracias a Dios nada va no nada tan solo digamos con lo que es la ropa también oh si la ropa la ropa un ventilador le caería bien pero como no hay luz no hay luz su trasterito así para echar su traster ah si también una trasterita eso es opcional verdad si porque hay varias personas que han preguntado que hace falta entonces está comentando para que vea que hace falta ah si entonces si esa persona pues quiere este quiere apoyar en algo también eso quiere decir que para dejar esta casita como está se gastaron cinco mil quinientos más cinco mil diez mil quinientos diez mil quinientos diez mil quinientos más tres mil trece mil quinientos trece mil quinientos va más otras cuentas que se vinieron a dejar pero que no se que no se anotaron los meros días sino que fueron entregas y personales cuando la gente dice libres entonces me refiero yo a todo lo que se ve aquí corredor, piso, pila, roperos, camas, ropa que más? estrafa, estufas, camisitas mesas, todo eso tenemos un hotel trece mil quinientos trece mil quinientos trece mil quinientos para que se den cuenta va de que si se van diciendo si se gasta don Julio si se gasta si se gasta si se gasta si se gasta hacemos como como debe ser para realizar lo que se tiene que realizar aunque la gente tal vez nos cuide a nosotros de que tal vez uno se quede con las ayudas o algo así si se dan cuenta pues el resultado lo están viendo aquí entonces si quieren pues pueden hacer una totalidad de todo lo que se mira acá y si quieren hacer una su casita verdad? y si creen que se gasta menos pues intentenlo y me cuentan porque solo en las láminas se gasta mucho ahora imagina de cemento y eso que nos ahorramos manos de obra porque no tenemos ni un albañil aquí eso es cierto yo también nos aventamos menos comentarios esa casita mínimo mínimo te quita unos tus tres mil quinientos de sales por hacer de gachito de gacho que sea cuate de uno en albañil va porque te cobran por metro esto ves te cobran 35 por metro dependiendo del albañil que sea si quieres medio alizado si quieres liso o si quieres rústico entonces están entre 20 25 30 35 y como desde allá hasta aquí van a cobrar un poco mascar hay instalación de láminas todos los detalles que ya se hicieron entonces todo eso yo calculo que unos tres mil quinientos a cuatro mil de gachito lo cobran albañil ya anda don perro a observar su nuevo hogar no manches ahí anda 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 yo creo que van a dejar afuera don julio no hombre no se caja su cabrón ahí ah no eso lo vamos a llevar lo vamos a usar para el mero día ajá va a servir ahí que se quede no tenga pena entonces voy a decir lo paso para que en los hombros ah para allá si si pero eso se va a quedar aquí hasta el mero día porque tal vez nos puede servir para el mero día nosotros lo llevamos todos de una vez porque ahí si ya no volvemos nunca ya bien vamos a regresar después de la fiesta vamos a seguir viniendo yo les agradezco siempre que me vean una fiesta ah vamos a venir pues nosotros no lo vamos a olvidar don julio si aunque sea una vez a la semana nosotros vamos a estar aquí y como por aquí hay más gente usted se acuerda de don Emilio si vaya a él también lo estamos visitando cuando vengamos el que vino ese día aquí si va el que le ayudó a hacer su cocina ajá él nosotros lo visitamos también entonces cuando vengamos con él pasamos aquí con usted una vez si ah bueno vaya pues don julio nosotros vamos a ir ya después de eso se listo ya lo dice ah ya ya lo que había dejado ustedes ahí para la puerta este también cual es yo lo puse ahí abajo de la demás oh si la puerta que habían hecho la puerta ahí se quedó entonces si porque se me golpeaba ahí mucho el otro lado de la que el pilado que venía aquí conmigo está a acompañarme él me regaló cinco láminas al pobrecito pero se afilaron ya en fin del tiempo en fin del tiempo en fin del tiempo se afusaron bien bien pues don julio bueno por lo menos ahorita ya quedó casi terminada su casita así es agradecido no tenga pena don julio yo les agradezco bastante qué más hecho así nadie en verdad qué cuesta es que no es fácil así se lo dije a aquellos ayer pero ni ustedes le dije pudieron hacer así conmigo lo que pasa es que sale caro y tal vez ellos no tienen piso sí quieren mucho solo para que se dé cuenta son trece mil quinientos que sales aquí es mucho sí es mucho y si ellos apenas están trabajando están trabajando son pobres ellos bien vaya de pastores por eso es que no les da sí sí pues bueno pues don julio nosotros vamos a ir bien hoy si nos tenemos que ir jajaja ay dios vamos a ir a visitarlo muy pronto vamos a ir pero ya nos esperamos muy pronto bueno nos vemos bendiciones adiós a todos aquí vamos a estar listos adiós ¡ah sí!